Buenas tardes comunidad plateña, mi nombre es Zuliet Mogollón García, hago parte del equipo de la biblioteca y en el día de hoy estamos celebrando un festival de concurso de mascotas desde su biblioteca pública y de una vez aprovecho para invitarlos a todas las actividades que realizamos acá en este espacio a que conozcan y sean todos bienvenidos. Hola, muy buenas tardes, hoy 31 de octubre nos encontramos desde la biblioteca pública municipal Simón Bolívar en nuestro primer festival de disfraces de mascotas. Es una estrategia que tenemos para hacer que toda la comunidad venga a visitarnos y a conocer. Con éxito y normalidad se desarrolló en el municipio de La Plata la noche de Halloween este 31 de octubre, donde más de mil niños acompañados de sus padres de familia salieron al parque principal y a las distintas calles comerciales a compartir dulces disfrazados de las distintas modalidades. Les recordamos a la comunidad que esto es una noche dedicada a ellos, a los niños y hemos visto momentos difíciles donde las motos se reúnen a hacer sus vandalidades y nos respetamos que es una noche dedicada en especial a los menores de edad. Desde Informes Informando hacemos un llamado de conciencia a que tengamos cultura ciudadana.